Mi activismo, desde que me uní a la resistencia, empecé a salir a la intervención y marcha. Lo primero que hice en mi primera intervención en Quillota fue hablar con la gente, conocer muchas personas, acercarlas a los movimientos. Después de eso fui a la marcha grande en Canal 13, entré a Canal 13, hablé con el comandante de la operación, el comandante teniente coronel Valderrama, me saqué una foto sin bozal con él, le pedí y se la pedí, gustoso él, posó conmigo, ahí está la foto. Después de eso trabajé captando personas en la calle, la metí a los diferentes movimientos de Telegram que estaban en la Quinta Región, así que yo metí gente en ese entonces a Telegram de Chile Digno, la B contra el Pase y también Respira a Quinta Región, que eran los tres grupos grandes que habían en Telegram donde se desarrollaba la gente por ese tiempo. Metía más o menos la mitad de la gente a todo ese grupo y la capté yo en terreno. Junto con eso la gente aceptaba mucho lo que yo hacía, mi activismo a nivel local, siempre por Telegram, y logré impulsar la marcha más grande que se ha hecho en regiones. Me trataron de ridículo, la misma gente con la que yo trabajé y que me lo gané, porque eran de una ideología, muchos de ellos ideologías bastante surdas también, pero me lo supe ganar para poder trabajar con ellos porque ellos tenían ya una forma de trabajar y yo básicamente estaba solo impulsándome en esto. Así que me trataron de ridículo, impulsamos la marcha en Viña, no agarré el micrófono, andaban algunos ahí con los que yo participé en la organización peleándose por el micrófono. Tuve la posibilidad de darle la posibilidad a la profe Antonia de hablar ese día. Yo no quise hablar porque en realidad había mucha gente que tenía ganas y deseos de manifestar su capacidad en contra de todas estas tiranías. Bueno, después de eso, de hacer esa marcha en grande en Viña, que fueron 1.500 personas y fue una de las más grandes a nivel nacional y también fue una de las más bonitas que se ha hecho en el país, justamente por ser en Viña del Mar salió todo perfecto. Después de eso trabajé en activismo, solo, apoyando marchas, haciendo mis cosas, siempre. Y posterior a eso me incorporé a No Más Pases, conocí a Gonzalo, que nadie lo pescaba. Gonzalo de No Más Pases, nadie lo pescaba y me decía que le parecía más la forma en que se desarrollaba la resistencia, así que trabajamos en algo diferente. Y justo se dio esto de que lo llevamos a la reunión con algunos políticos y él se lanzó con su página e hizo un muy buen trabajo como medio de comunicación. Yo fui el rostro más visible de No Más Pases, estuve en TOA, desarrollé todas las intervenciones y marchas fueron de mi imaginación, de mi cosecha. Mucha de la gente que iba a hacer intervenciones era gente invitada por mí. Junto con eso yo desarrollé esas marchas y también estuve metido en la casa de la ministra, estuve en TOA hablando con personas famosas para que apoyaran el No Más Pases y fue todo un éxito. Y me desvinculé porque ya nos estaban tratando ahí de gay a mí, a Wolverine, porque éramos personas capas que llevábamos miradas y, bueno, gente envidiosa, celosa. También me trataron de que yo quería reconocimiento, ahí me dijeron ahí. Y yo, en realidad, si hubiese querido reconocimiento, me hubiese hecho famoso, conocido mucho antes, desde que me metí a la resistencia. Y siempre anduve escapando de las cámaras y los micrófonos. Porque, en realidad, no me quería coser, no quería regalarle lo que yo hacía a otras personas que, básicamente, no tienen las mejores energías. Yo me metí, estuve un año y medio completo, prácticamente casi dos años, fuera de la resistencia, siendo un tipo muy consciente porque había gente de movimientos que, en realidad, se peleaban con Ramón Feire, que siempre ha sido mi maestro. Entonces, yo me uní tarde y nunca he dejado de admirarlo y de aprender de él. Y, bueno, ahora soy un activista bastante más independiente. Estoy luchando en contra de los poderes globales, la Agenda 20 Tonta, los likes de medios y varias cosas más, obviamente, contra nuestro gobierno. No estoy luchando porque son solo números, son personas que están ahí solamente para entretener a la gente, para desviarla, para sacarla un poco de su foco, para contraponerla, dividirla, segmentarla. Así que, lo que yo hago también es hacer críticas que tengan una mirada que vaya un poquito más allá. Tratar de ir un paso adelante, como lo hacen ellos, siempre tratando de anteponerse a lo que la gente va sintiendo y ellos te brindan el problema y también te brindan la solución. Nosotros estamos un poco para eso, para contagiar de buena energía. Ese es mi saludo, Gerardo. Les voy a estar comentando también y haciendo algunos videos de todo lo que ha sido mi desarrollo y en la resistencia, para que entiendan que uno es una persona noble, que ocupa sus propios recursos para poder hacer cosas. No he aceptado plata de otras personas, a menos que sean amigos, para una asamblea de salud que hice también después de hacer la marcha en Viña, donde no le cobramos un peso a nadie, recibimos aportes e incluso nos dio para hacer un asado para todos los asistentes a la asamblea de salud ese día, con plata de un grupo de personas que trabajamos silenciosos por los demás. Un abrazo, se les quiere, espero que les guste lo que uno hace con nuestro lienzo gigante en este momento y vamos a estar tratando de hacer cosas nuevas porque también ellos, todos estos mafiosos que están a cargo de los poderes globales, también están planeando cosas nuevas así que nosotros tenemos que buscar la forma de defendernos y de unirnos también.